Estamos en canícula, usted lo sabe, y el cáncer de piel hoy por hoy es más frecuente. Y sobre todo entre los jóvenes, y le tengo la estadística, durante los últimos años el índice de cáncer de piel se ha incrementado hasta un 16% entre los jóvenes. Hoy el jefe de servicios de dermatología del Hospital Universitario, el doctor Jorge Ocampo Candiani, dijo que en el año 2003 en Nuevo León se presentaron 1,195 casos de cáncer de piel. Bueno, en 2014 la cifra se fue hasta 2,575. Uno de los factores podría ser la moda de broncearse. Esta es la explicación. Pues a la moda de estar bronceados, que mucha gente cree que es sinónimo de belleza el estar bronceado, y eso es la cultura que estamos tratando de cambiar, porque el estar bronceado es un mecanismo de defensa de la piel. O sea, a veces la gente piensa que es sano estar bronceado, y realmente no. Estamos bronceados porque nuestra piel está respondiendo a ese estímulo que es el sol, intentando defendernos de los rayos ultravioleta. Bien, pues es la explicación que da el doctor Jorge Ocampo respecto a la importancia de prevenir el cáncer de piel. Por eso este domingo la invitación es para que usted asista al servicio de dermatología del hospital universitario. De 9 de la mañana a 1 de la tarde, por décimo segundo año consecutivo, estarán realizando una campaña de detección temprana de cáncer en la piel. Este domingo 24 de julio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, la valoración médica es completamente gratuita. Han atendido en años anteriores hasta 2 mil pacientes, y en algunos casos oportunamente han detectado el cáncer de piel, y es el momento entonces de poder prevenir y de poder someter a los pacientes a tratamiento. Pónganse en manos de los buenos especialistas que tenemos aquí en nuestra ciudad.